No se pierda la coronación de Carlos III. Este sábado 6 de mayo será la coronación del rey Carlos III de Reino Unido y de la Mancomunidad de Naciones, un evento que no ocurre desde hace 7 décadas. El nuevo monarca de 74 años tendrá una ceremonia que durará alrededor de 2 horas, y se espera la asistencia de millones de seguidores. El evento empezará a las 9 y 20 de la mañana en Londres, con la procesión de la carroza que harán el rey y la reina consorte Camila desde el palacio de Buckingham hasta la abadía de Westminster, donde se hará la ceremonia formal de su reinado. Allí será posesionado como el nuevo monarca y se le otorgarán las insignias reales, objetos que simbolizan las responsabilidades del jefe de Estado hasta el día de su muerte. Al tratarse de un hecho de alta trascendencia mundial, la ceremonia podrá verse desde todos los ángulos. Así que si no quiere perderse ni un solo momento de la coronación del rey Carlos III, síganos en nuestras redes y visite la sección internacional en eltiempo.com. Gracias. Gracias.